Hola muchachos locos, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Genial! El día de hoy les quiero comentar y mostrar un dato sumamente curioso de League of Legends y es la distribución de ligas. Estos datos nos indican que el 88% de los jugadores se encuentran en las ligas bajas, ligas como oro, plata y bronce. Los demás jugadores como platinos y diamantes solamente poseen un 10% de los jugadores totales. Ahora bien, las ligas más importantes como Master, Grandmaster y Challenger tenemos menos del 1% de los jugadores. Estos datos nos indican que los jugadores menos experimentados se encuentran en las ligas más comunes. Esto hace que algunas veces perdamos partidas y como a todos nos ha sucedido, nos estanquemos en un solo gelo. Por más que querramos subir, por más que querramos avanzar, nos mantenemos en esto. Es por eso que he traído este video, una guía de macrojuego para ligas bajas. Esto ayudará a las personas menos expertas y a las que ya tienen mucho conocimiento del juego, pueden aprender algo nuevo. Vamos allá. Vamos a empezar con el final. Cerrar partidas es uno de los factores decisivos en un juego como League of Legends. Así que, aquí es donde muchos fracasan, ya que esto a veces nos puede llevar a perder toda una partida que estaba completamente ganada. Esto se debe a que muchas veces nos precipitamos a cerrar una partida, y esto nos hace perder la ventaja que llevamos. O por el lado contrario, no tomamos la iniciativa y igualmente perdemos la partida. Hay muchas formas de cerrar una partida. Hoy exploraremos básicamente una. Una de las formas más rápidas para asegurar una línea es asegurar los objetivos que protege cada una. En el caso de la línea inferior, asegurar los dragones, y en la superior, el heraldo. Todos tienen unos tiempos definidos, así que es bastante simple y sencillo acoplarse a ellos mediante una ruta de la jungla. ¿Por qué les trato de explicar esto en cómo cerrar una partida? Porque básicamente desde el minuto 2 se puede comenzar a cerrar una partida, realizando cierta cantidad de acciones bien. Este juego es bastante estratégico, y esta es una de las formas más sencillas de ganar sin mucha complicación. Cada partida de League of Legends es muy diferente, tanto en composición como en campeones, pero la mayoría se adapta a unas condiciones muy específicas. Normalmente un peleador o luchador se encuentra en la línea superior, protegiendo el heraldo, y obviamente la torre de top. Cuando se toma el heraldo, lo más importante es saber en dónde lanzarlo, porque es una herramienta que puede asegurar tu victoria o perder un recurso muy valioso. Recordemos que hay tres líneas, top, mid y bot. El heraldo lo más recomendado es lanzarlo en la línea de top, esto se debe a que es una de las líneas más extensas. Ya veremos por qué es importante esto. En caso de que la línea de top no sea conveniente y se vea mejor la línea de bot, allá será donde se debe lanzar el heraldo, siempre en una de las líneas de los extremos, esto tomará sentido más adelante. Una vez tomada la primera torre, es muy importante saber qué es lo que se debe hacer. Como junglas, su deber es mantener el control de las oleadas y del posicionamiento del jungla enemigo. Si, por ejemplo, se ve que el jungla está visitando mucho la línea de bot, se debe aprovechar para tomar y tomar presión en la línea superior. Obviamente con ganqueos intermitentes a la línea de bot, no permitir que el jungla enemigo haga fedear a las demás líneas, porque eso sería un grave error. Eres el jungla, básicamente eres el segundo al mando después del support. Cuando tomas la primera torre, generas muchísimo beneficio, ya que es una oportunidad de oro. Las líneas comienzan a descompensarse. La fase de líneas se ha roto. Es momento de que el enemigo se agrupe para tratar de defender las líneas que quedan. Y es el momento exacto donde deben ejercer presión de oleadas, para que el enemigo se descuide y se puedan tomar los demás objetivos, los demás dragones y las demás torres. Cuando la segunda torre cae, es momento de agrupar hacia la tercera torre, esto en caso de que el enemigo no tenga la fortaleza para detenerla. Esto no puede tampoco ser demasiado la prioridad del equipo, ya que lo que menos se quiere es formar un aram. Cuando todo esto se cumpla, lo mejor que se puede hacer es un counter push, una técnica para tumbar torres de una manera muy eficiente, sin correr tanto peligro. Ahora bien, después de todo esto, lo más importante es haber capturado ambos heraldos. Si logras capturar los dos heraldos, podrás destruir una línea entera de una manera mejor ejecutada. Esto nos asegura un carril entero para que Super Minions logren llegar hacia el nexo. Obviamente, tenemos que tener muy bien en cuenta algunos puntos que no estamos teniendo en cuenta. Debemos cuidarnos del jungla enemigo. Por obvias razones, el jungla enemigo también tratará de tomar los objetivos. Hay que negárselos. En el momento en el que el jungla enemigo se queda atrás, el equipo contrario sufre una descompensación increíble. Esto a que se les está negando muchísima experiencia y están jugando con un jugador menos. Esto debido a que si el jungla no toma los objetivos de manera adecuada, estará perdiendo nivel y no hará ningún peso durante la partida. Todo esto cabe resaltar que se realizará en los primeros 20 minutos de la partida, antes de la salida del Nashor. Esto ya que es el momento adecuado para cerrar la partida con el primer varón. Aunque claro, me estoy adelantando un poco. Volvamos al counter push. Campeones como Tryndamere, Maestro G, Camille, incluso la mismísima Tristana y muchos más, son campeones que tienen una facilidad impresionante a la hora de destruir una torre o tomar objetivos como estos. Estos campeones son muy importantes. Así que hablemos de uno en específico. Tryndamere es un campeón que tiene la facilidad de tumbar torres ya que es inmortal por unos segundos gracias a su ulti. En caso de que la situación lo amerite, cuatro campeones pueden irse hacia una línea, preferiblemente bot, por ejemplo. Mientras que Tryndamere se dirige hacia top. Por esto preferíamos que se destruyera la línea superior, para que en caso de que se pudiese presentar la ocasión de un counter push, fuese más fácil de efectuar. Tryndamere tomará la oleada y la empujará hacia la torre. Él solo se dirigirá a tratar de tumbar la torre. Lo consiguiente, los cuatro jugadores restantes se dirigirán por el otro camino haciendo lo mismo. ¿Qué pasa? Esto se llama presión de oleadas. Los enemigos deberán agruparse para tratar de defender. Ya que si encuentran muy presionados, deberán dividirse en dos grupos. Uno para tratar de detener a Tryndamere y el otro para tratar de detener a los cuatro campeones. Sí realizan esta acción. Antes del minuto 20, querrá decir que los campeones enemigos estarán muy débiles para resistirlos. Por ende, será más fácil tomar los objetivos, destruyendo al menos una de las dos torres. Siempre es bueno que el que se está realizando el counter push posea un TP, ya que esto le permitirá rotar en caso de que la fosa se ponga peligrosa. Pongámonos en un caso en donde uno de los inhibidores del enemigo ha sido destruido. En este caso, se generarán Super Minions. Ellos avanzarán por esa misma línea destruyéndolo todo a su paso. Mientras los Super Minions están en una sola línea, se puede permitir todo el equipo viajar hacia una línea entera para tomar el siguiente inhibidor. ¿Por qué? Porque de esta manera se generará un counter push sin la necesidad de perder a un campeón. La línea más fuerte con los Super Minions se pusiera de manera sola. Así tendremos la oportunidad de tomar más objetivos, ya sea completar el alma del dragón o tomar el alma del varón Nashor. Esto nos permite cerrar una partida. ¿Por qué les estaba hablando desde el inicio de la partida? Porque son pequeños detalles. Son pequeñas oportunidades las que nos permite tomar la ventaja. Dejemos de pensar como si fuésemos novatos, ya que este tipo de estrategias las aplican hasta los profesionales. Una sola ventaja puede generar toda una partida. Y también una sola desventaja puede hacer que perdamos una partida. Hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, volvamos al caso en el que les estaba explicando. Los Super Minions están tumbando una línea entera. No hay quien los detenga. Si lo hacemos antes del minuto 20, ni siquiera la DC enemigo tendrá el daño suficiente para defender los Super Minions. Esto asegura que estén dispersos, algunas veces tilteados. Esto permitirá que se gane la partida. Completando objetivos como dragón y heraldo y Nashor, cerraremos una partida de manera sublime. Llegando hasta las torres del nexo. Esto hará que la partida se cierre completamente. Hay que aclarar que no se deben perder teamfights de manera tonta. No hay que esperar que un equipo sea más fuerte solamente porque tiene más asesinatos. Hay que recordar que los asesinatos no son lo importante en una partida. Es el farmeo, es el rumeo y son las estrategias. Es un juego en equipo, así que hay que comportarse como tal. Por mi parte esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y que hayan entendido al menos cómo funciona. Recordemos que esto es una guía para las personas que no conocen estos conceptos más básicos. Esta solamente fue una forma de ver las cosas, porque hay cientos. Afortunadamente League of Legends es un juego que tiene muchísimas posibilidades, muchísimos cambios. Y hay un meta constantemente cambiando. Yo soy Johan y esto ha sido todo por mi parte. Antes de irme les quiero recordar que tengo Instagram. También tengo un canal en YouTube donde pueden verme jugar en la grieta del invocador. Si quieren se los dejo aquí abajo en la descripción para que se echen una pasadita. Les recuerdo darle like, suscribirse y compartir este video para que muchas personas más puedan desestancarse de su duelo y cerrar partidas. No siendo más, hasta la próxima. Gracias. Gracias.